¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo, listo! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Uno, dos, tres cabezales! ¡Cabezales, caporales! ¡Vaya, vaya, sí señor! ¡Un borracho bastante limpio! ¡La moneda está en el aire! ¡No hay nada para nadie! ¡Tejaro de tres marías! ¡Pretándela a su puerta! ¡Uno, dos, tres, dos, un! ¡Le pega hasta los cabezales! ¡Cabezales, caporales! ¡Quínteselo! ¡Quínteselo porque se lo traga! ¡Uno, dos, tres, dos, un! ¡Pretándela a su puerta! ¡Uno, dos, tres, dos, un! ¡Le pega hasta los cabezales! ¡Cabezales, caporales! ¡Quínteselo! ¡Quínteselo porque se lo traga! ¡A la moneda purísima! ¡Castigar! ¡Y arriba, Monterrey! ¡Fuerta! ¡Uno, dos, tres, dos, un! ¡Le pega hasta los cabezales! ¡Vaya, vaya, sí señor! ¡Un borrazo! ¡Y arriba, Monterrey! ¡Fuerta! ¡Uno, dos, tres, dos, un! ¡Le pega hasta los cabezales! ¡Vaya, vaya, sí señor! ¡Un borrazo limpiecito, sí señor! ¡Fuerta! ¡Listo el que suelta la barra! ¡Listo el que jala la puerta! ¡Fuerta, señor! ¡Uno, dos, tres, los! ¡Júntale, piedra! ¡Cabezales! ¡Cabezales! ¡Cabezales, caporales! ¡Vaya, vaya, sí señor! ¡Fuerta! ¡Fuerta, señor! ¡Fuerta, señor! ¡Uno, dos, tres, los! ¡Júntale, piedra! ¡Cabezales! ¡Cabezales, caporales! ¡Vaya, vaya, sí señor! ¡Cabezales! ¡Apríete la que no es casada, mi tejano! ¡A la primera oportunidad que lo tenga, chamaco! ¡Fuerta! ¡Uno, dos, tres cabezales, caporales! ¡Vaya, vaya, sí señor! ¡A la primera oportunidad que lo tenga, chamaco! ¡Fuerta! ¡Uno, dos, tres cabezales, caporales! ¡Vaya, vaya, sí señor! ¡Ahí vimos esto, chamaco! ¡Apríete la que no es casada, blanco! ¡Fuerta, señores! ¡Uno, dos, se va al cabezales! ¡Avesales, caporales! ¡Avesales, caporales! ¡A la primera oportunidad que lo tenga, amigo! ¡Fuerta, señores! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Y ahí el tranquilo de lo muertes, esperá! ¡A la primera apurada y así lo castiga! ¡Sigue! ¡Y sigue! ¡Esto se aplaude, raza! ¡Fuerta el aplauso! ¡Vaya, vaya,기를, señora! ¡Vaya, vaya, sí señor! ¡A la primera oportunidad que lo venís en el dedo! ¡Un negro, pero con suerte! ¡Vaya, vaya, sí señor! ¡Vaya, vaya, sí señor! ¡Siga a la primera oportunidad que lo tenga, señor! ¡Vaya, vaya, sí señor!